¡Suscríbete! Me siento soy Phil Collins, y hoy os canto esta canción, no sé que dice la letra, porque no entiendo el español, hijo... Enfrenta al titán acorazado, mientras que el nuevo escuadrón Levi se enfrenta al titán hembra, mientras que Eren al titán femenino. Pieck ve eso a lo lejos y corre a avisarle a Zeke, Zeke entonces grita y dice a sus titanes que maten a todos excepto a tales personas. Ymir se convierte en titán y se enfrenta a Anie, entre todos le ganan, Eren arranca a Reiner de la cabeza del acorazado con artes marciales mixtas. Pero entonces llegan los titanes. Dejando libre a Anie, Anie creyó que era su fin, pero aparece Pieck y la salva. En el caso de Eren, solo le quedaba cubrirse. Ubrirse, los titanes se comen las manos de Eren, permitiendo a Reiner liberarse. ¿De dónde salieron tantos titanes? Creí que los habíamos exterminado a todos. Zeke camina para verlos. Reiner se alegra de ver a Zeke y se acerca a él. Todo el cuerpo de exploración se aleja y se dispersa, Eruin dice, mirad, es el titán bestia. Ocho likes para la siguiente parte. Hijo de puta, suscríbete, que tu madre es chimpante. Dale a like y comenta ya. Hijo de puta, decida, un día tendrás. No habrá contenido estable, si no te gusta que te dé. Esto es entretenimiento, pa' forrarse y hasta el rubén.